El pasaje bíblico de hoy Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6 Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La Iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú. El reverendo Jerolí ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York que se realizó en el Madison Square Garden fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación, incluyendo la vía satélite, la radio, el internet. La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero, quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, menciona, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, antes que nuestro novio, el Señor Jesucristo, venga por su iglesia, es decir, por todos nosotros, debemos mantener limpio nuestro espíritu, alma y cuerpo, y estar listos para su retorno. Esto no quiere decir que recién deberá empezar a limpiar su corazón y a prepararse cuando el Señor esté por regresar, sino que ya deberá estar listo antes de su retorno. Estoy compartiendo esta serie de mensajes titulada Espíritu al mi cuerpo, precisamente para que sepa la forma en la que deberá prepararse como verdadero hijo de Dios que refleje el carácter del Señor en su vida diaria. Hermano, si escucha con atención estas prédicas, le aseguro que su vida y usted mismo cambiarán. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que, a través de este mensaje, llegue a ser ese hijo santo y puro que Dios anhela, y así todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos en Cristo, hoy continuaremos compartiendo del alma en el ser humano. Ya hemos mencionado que el alma puede funcionar u operar de dos formas, a saber, en base a principios verdaderos y positivos, o de acuerdo a premisas falsas y negativas. Pero, ¿qué tal si, antes de entrar al mensaje de hoy, damos un breve repaso de lo que ya hemos visto? En primer lugar, recordemos la definición de alma. Alma es el término que abarca, en forma general, la memoria, es decir, el cerebro y sus funciones, la información que ha guardado en la memoria durante toda su vida, y el proceso por el que recupera esa información con un fin determinado. Será más fácil entender este concepto si está familiarizado con el uso de la computadora. Tal como las computadoras almacenan información que la puede recuperar cuando la desee utilizar, las células en su cerebro guardan toda la información que ha acumulado durante su vida al oír, ver y aprender desde su niñez. Sin embargo, esa capacidad de la memoria podrá irse deteriorando con el paso de los años. Las células cerebrales mueren y los sentidos se tornan cada vez más entumecidos o lentos. Por eso, se va perdiendo la capacidad de memoria. ¿Acaso eso no le sucede tan bien a las máquinas? Se vuelven obsoletas y ya no funcionan tan bien como cuando eran nuevas. Bien, alma, repito, es el término que abarca en forma general la memoria, es decir, el cerebro y sus funciones, la información que ha guardado en la memoria durante toda su vida y el proceso por el que recupera esa información con un fin determinado, es decir, su capacidad para pensar. Ahora bien, usted siente, recuerda y piensa en algo que ha aprendido, oído o visto porque tiene alma. Hermano, todo cristiano deberá esforzarse por hacer que su alma accione o actúe en base a principios o valores verdaderos, buenos y positivos. No deberá tener esas áreas negativas en su alma como resentimiento, malos entendidos, juzgar o criticar a los demás, odiar, tener celos, etc. Su alma deberá operar en base a principios genuinos y veraces. Únicamente entonces llegará a ser un verdadero hijo de Dios, es decir, llegará al nivel del espíritu. En la última prédica vimos dos formas en las que su alma podrá accionar de acuerdo a la palabra de Dios. En primer lugar, deberá diferenciar, evaluar y distinguir todo solo por la norma de la verdad. Cada persona tiene diferente grado de educación y ha sido criado en forma igualmente distinta. Tiene costumbres y valores provenientes de su propia cultura y de su entorno. Yo lo veo seguido en los invitados extranjeros que vienen a nuestra iglesia. Por ejemplo, hay cierta costumbre o hábito que tienen en especial las personas que son de América del Sur y que no se puede entender en la cultura coreana. Y es que cuando hablan con alguien sin importar la jerarquía o la edad, cruzan las piernas al sentarse. Y al conversar, tienden a señalar con su mano a la otra persona. En nuestra cultura no podemos entender esa forma de comportamiento. En este país, por lo menos, no es bien visto señalar con el dedo a alguien. Eso es una muestra de malos modales. Señalar con el dedo a alguien, aquí, no se considera un buen signo de educación. Quizá, en el trabajo, si su jefe es malgeniado o colérico, podrá hacerlo con un subalterno. No obstante, repito, en los países de América del Sur, esa forma de sentarse cruzando las piernas es la normal. Aquí, tal vez eso se haga cuando está entre amigos o familiares, pero jamás se hará si está conversando con alguien mayor en edad. Menos aún durante el culto, porque estará ante Dios. Ahora bien, yo entiendo la cultura de otros países. Por eso, siempre les reitero que no deben juzgar de acuerdo a su punto de vista. Deberá entender que cada país tiene una cultura diferente. Y cuando viaje a otra nación, también los demás lo comprenderán a usted. Porque entenderán que sus costumbres son diferentes. No dirán que es un maleducado grosero si les pide a sus invitados que se quiten los zapatos al entrar a su hogar. Reitero, debe entender que cada país tiene su propia idiosincrasia. Sucede lo mismo cuando se alaba a Dios. Mire, por ejemplo, los cultos de iglesias cristianas afroamericanas. Aplauden y cantan con pasión. Es su forma de ser, su cultura. Sin embargo, aquí en Corea, hay muchas iglesias donde ni siquiera se puede levantar las manos para alabar al Señor. No sé si en otros países sucede esto también. Tampoco se puede clamar al orar. Dicen que se debe orar en silencio. Y creen que eso es muestra de santidad. Hermano, lo primero que debe santificar es su corazón. Esto es su ser interior que incluye su alma. Luego viene la acción exterior. No obstante, hay quienes se fijan solo en lo ritual. Solo santifican la liturgia, es decir, la forma externa. Como les decía, cada uno desde su niñez ha recibido diferente grado de educación y ha formado durante su crecimiento una determinada escala de valores y hábitos acordes con su cultura y con las circunstancias que lo han rodeado. Por eso, jamás deberá juzgar una situación ni a otra persona en base a su forma de pensar o a su escala de valores. Reitero, al margen de la época y del lugar, la única norma o criterio por el que podrá distinguir todo es la palabra de Dios, es decir, los 66 libros de la Biblia. En segundo lugar, para que su alma accione solo en base a la verdad, deberá tener sentimientos buenos, correctos y edificantes. Aún los sentimientos accionan en función de lo que tiene en su alma, y de acuerdo a sus pensamientos, sus sentimientos serán diferentes. Dependiendo de su forma de pensar, aún las cosas que antes le desagradaban podrán ahora agradarle. Para tener buenos sentimientos, esto es, sentimientos genuinos y edificantes, deberá aceptar toda situación en forma positiva. Y es porque el primer sentimiento determinará, en gran medida, los que tenga continuación. Hace mucho tiempo, vi a una madre regañar a su hijo por algo que había hecho y asustarlo, diciéndole que el pastor lo iba a castigar. De esa manera, la mamá hizo que el niño le tuviera miedo, no solo a su pastor, sino a la figura misma del pastor. El niño creció, y esa experiencia e impresión hicieron que, por ese falso sentimiento de temor, se mantuviera alejado del pastor. Algunos de ustedes asustan a sus hijos usando mi nombre. Les dicen que, si se portan mal en iglesia, yo los voy a disciplinar. Por eso sus hijos se corren de mí cuando vienen a los cultos el domingo. Los que ya me conocen y son miembros antiguos de la iglesia no harán eso. Por eso, hablarán bien de su pastor. Por eso sus hijos se me acercan y vienen para que ore por ellos. Hermano, de acuerdo a lo que le inculque o ponga en la mente de un niño durante su infancia, sus reacciones y comportamiento serán diferentes. Incluso será así ya, de adulto. Dependiendo de la primera impresión que ha guardado en su mente o memoria, sus sentimientos igualmente serán diferentes. Por ejemplo, suponga que alguien toma la iniciativa en una labor o tarea en la iglesia o en su trabajo. Ahora bien, si se deja llevar por la parte negativa y nociva de su alma, pensará que esa persona quiere alardear o presumir. Y como tiene malos sentimientos, tendrá malos pensamientos. Esto es, pensará mal de la otra persona. Si juzga y condena de esa manera, es que su alma aún estará accionando en base a la falsedad y al engaño. Es decir, estará en el primer, en el segundo o máximo en el inicio del tercer nivel de fe. Si deja que esa clase de malos sentimientos aniden en su ser, cada vez que vea a esa otra persona, pensará mal. Por el contrario, si su alma acciona en base a la verdad, valorará el entusiasmo de la otra persona por servir en la obra de Dios y sus sentimientos serán buenos. Incluso, lo podrá tomar como ejemplo a imitar y su reacción cambiará de acuerdo a lo que piense y sienta. Una vez que un cierto sentimiento entra en su mente, no le será fácil removerlo después. Por eso, es muy importante que desde un principio todo lo que ingrese a su mente lo haga con un sentimiento o sensación positiva y buena. Así, cada vez que escuche o vea algo, tendrá pensamientos y sentimientos verdaderos, genuinos y buenos. Tal vez se pregunte, ¿qué debe hacer ahora con todos los sentimientos negativos, nocivos y engañosos que ya tiene en su mente? Es decir, en su alma. En ese caso, en vez de solo tratar de despojarse de esos sentimientos o de evitar pensar en ellos, deberá cambiar el sentimiento negativo en uno positivo. Un ejemplo, los niños que desde pequeños han visto películas de terror, de vampiros, demonios, etcétera, no querrán quedarse a oscuras a dormir en su dormitorio. Por cualquier ruido, por pequeño que sea, saldrán disparados de la cama e irán corriendo donde sus padres. Tratarán de no sentir miedo o de no pensar en lo que les da miedo. Sin embargo, mientras más se esfuercen por olvidar esas escenas de terror, más las recordarán. No obstante, si ya es cristiano y tiene una cierta medida de fe, llegará a entender el mundo espiritual de los espíritus malignos y de lo que significa vivir en la verdad. Así podrá desechar esas sensaciones negativas y nocivas como el miedo o temor y reemplazarlas por emociones edificantes. No deberá únicamente tratar de olvidar o ignorar esa emoción de temor. Más bien, deberá entender que esas fobias o temores no son del todo reales. Así podrá cambiar esas percepciones o sensaciones. Le pregunto, ¿le tiene usted miedo a los demonios? Yo no les tengo miedo. Al contrario, me gustaría verlos aparecer. He oído decir que hay algunas casas que están embrujadas y que nadie se atreve a pasar una noche entera allí. Yo no tendría problema alguno en pasar toda una noche solo allí. Aquí en Seúl hay una casa así. Dicen que nadie la quiere comprar. Si yo tuviera que dormir allí, lo haría como un bebé. Y me gustaría que un demonio se apareciera. Si lo hiciera, ni siquiera se atrevería a acercarse a mí porque Dios está conmigo y me protege de todo mal. A una orden mía en el nombre del Señor Jesucristo, el demonio huiría despavorido. Hermano, si anda en la luz, si está libre de pecado, tendrá dominio sobre el mundo de las tinieblas. Así que, ya sabe, no le tema a nada ni a nadie y eche fuera todo temor a los demonios. Si de esta manera cambia sus emociones y pensamientos, Dios estará con usted y nada temerá. Es lo mismo con el miedo a las alturas. No obstante, los que sufren de acrofobia, que es el temor patológico a las alturas, al estar en un lugar alto sentirán una sensación de vértigo. Sin embargo, usted puede despojarse de esa sensación de vértigo y de ese sentimiento de temor. No sé si alguna vez ha visto en los parques de diversiones esos juegos como la montaña rusa o la rueda de Chicago. Los que se suben a esos juegos tienen la sensación de ir cayendo al vacío. No obstante, esa sensación e incluso esa impresión son falsas. Pregunto, los que han tenido esa impresión o sensación de caerse al vacío cuando han subido a la montaña rusa, ¿acaso se han caído? Hace mucho tiempo yo también tuve esa sensación de temor. Pero desde que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, deseché todo sentimiento de miedo. Una pregunta, ¿por qué siente miedo? O, ¿a qué le tiene temor? Si se sube a esos juegos mecánicos es para divertirse y no para sufrir de miedo. Ahora bien, usted sufre porque piensa que el mecanismo del aparato se puede malograr. Sin embargo, durante todo el año ha funcionado bien. Entonces, ¿por qué cree que va a funcionar mal justo con usted? Además, Dios lo protegerá. ¿Y qué pasaría si no lo hace? Pues, iría al cielo. Iría antes de lo que usted espera. ¿Acaso no estaría feliz? Hermano, cambie su forma de pensar. Y, si está en paz con Dios, ya no tenga más temor ni miedo. ¿Por qué siente miedo? Es lo mismo con los que se preocupan por el futuro o por lo que les pasará mañana. Se angustian por cosas por las que no deberían angustiarse. ¿Acaso la preocupación le firmará un cheque para que salga de deudas? ¿Acaso el preocuparse lo sanará de la enfermedad que padece o desaparecerá el reporte médico? Desde que se levantan, muchos tienden a preocuparse por cosas que no controlan en lo absoluto. Pero, hermano, hay muchas cosas por las que se habrá inquietado en vano porque se resolverán en un par de días. ¿Quieren que les diga un secreto? Todo temor es un espíritu maligno y los espíritus malignos le tienen miedo a la sangre del Señor Jesucristo. Así que, si usted es hijo de Dios, si tiene fe, ordene en el nombre del Señor Jesucristo que todo espíritu de temor salga de su vida y de su mente y así se hará. Si vive en la luz de la palabra, el Todopoderoso lo protegerá y el maligno no lo tocará. Más bien, huirá de usted porque le tendrá temor. Yo he visto infinidad de milagros de sanidad que Dios ha hecho. A una sola orden mía, los virus, gérmenes y bacterias salen de los cuerpos. Los nervios ópticos u oculares son regenerados. El fuego del Espíritu Santo quema los microbios. Dios revive los órganos y células muertas. Miles de personas han recuperado la vista. Los que tenían una mínima capacidad visual han vuelto a tenerla en forma completa. Tenemos cientos de miles de testimonios de sanidad. Hermanos, hay quienes no informan de su sanidad porque son tímidos. Se retraen porque escuchan los testimonios de otros hermanos que han sanado de enfermedades terminales. Pero, les digo algo. No debe tener vergüenza. La ciencia médica no lo pudo sanar, pero Dios sí lo hizo. Así que, alégrese. Únicamente Dios puede hacer estos milagros de sanidad. Y es bueno darle el crédito y la gloria solo a Él. Además, no ha tenido que gastar dinero en medicina. Hay muchos que se han sometido a operaciones para recuperar la vista. No obstante, los médicos no le podrán asegurar el 100% de efectividad en la intervención. ¿Tal vez salga bien? Tal vez no. Hay algunos que han sido operados de cataratas y luego de la operación, la poca visión que tenían la perdieron paulatinamente. Uno de ellos vino a verme y Dios le devolvió la vista al 100%. Como les decía, una vez que sepa la identidad del espíritu, todo temor y miedo desaparecerán. Les cuento algo. Cuando hemos salido de viaje en misión a otros países, hubo algunas hermanas que se sintieron avergonzadas cuando vieron algunas de las más famosas esculturas en museos de Europa. En especial, al ver el David de Miguel Ángel u otras obras en la Basílica de San Pedro en Roma. Y es porque las hermanas tenían malos pensamientos y malos sentimientos. Debido a ello, a pesar que intentaban controlarse, las imágenes de las esculturas les traían a la mente esos malos sentimientos. Sin embargo, si entiende la cultura y el contexto de la época en la que fueron hechas las obras de arte, sus sentimientos y forma de pensar cambiarán. No se sentirá avergonzada al ver un desnudo en escultura o pintura. Y es que durante el Renacimiento, la desnudez era considerada como sinónimo de belleza. No lo verá como algo lujurioso, sino más bien como una obra de arte. Si piensa y acepta todo pasándolo por el filtro de la verdad, todo mal sentimiento o impresión lo cambiará por uno bueno y veraz. Y así, su propia alma accionará de forma positiva y buena. Hermanos y hermanas en Cristo. Tercero, para que su alma actúe en base a la verdad, deberá aceptar y ver cada situación desde el punto de vista de los demás. Si se limita a ver cada circunstancia desde su propia perspectiva, forma de pensar o experiencia previa, eso hará que varias áreas negativas de su alma se exterioricen. Probablemente añadirá u omitirá algo de lo que se le ha dicho de acuerdo a su criterio para perjudicar a alguien. Por ejemplo, si alguien dice que ha ido a tal o cual parte y que el paisaje lo ha emocionado hasta las lágrimas, al escuchar esto, usted podrá recordar su propia experiencia al ver el mismo paisaje. O, si no ha ido a ese lugar, quizá lo haya visto en algún anuncio en la televisión. En la mayoría de los casos, asimilará lo que ha dicho otra persona en base a esa información que previamente ha escuchado, visto o vivido. Y en base a ello, juzgará y podrá pensar que esa otra persona ha exagerado, que el paisaje no es tan bello como para llorar de emoción. Eso lo dirá porque su corazón jamás ha sido impactado por tan hermoso paisaje en particular. Otro ejemplo, imagine que alguien que ha sufrido una grave quemadura se queja del dolor que siente. Los que no han experimentado ese mismo dolor podrán pensar que está exagerando. Hermano, si juzga lo que otra persona dice en base a su criterio y a sus vivencias previas, su alma, esto es, sus pensamientos y sentimientos, se exteriorizarán en forma negativa. A pesar que no esté completamente de acuerdo con lo que alguien afirma, si procura entender su punto de vista, podrá comprender y aceptar lo que dice. Tal vez no en un 100%, pero sí en forma parcial. En el caso del paisaje, pensará que para la otra persona es realmente bello, a pesar que para usted no lo sea tanto. Y en el caso de la quemadura, no pensará que la otra persona está exagerando. Más bien, tratará de ponerse en su lugar y la comprenderá. Al fin y al cabo, toda quemadura duele. A ver, imaginemos el siguiente escenario. Suponga que antes de ser cristiano, usted jamás se ha enfermado. En ese caso, lo más probable es que si escucha a otro decir que siente mucho dolor por tal o cual enfermedad, podrá pensar que está siendo un drama de algo sin importancia. Ahora bien, si antes ha estado enfermo, ya sabrá el dolor que causa estarlo. En mi caso, desde que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, hace más de 33 años, no he padecido enfermedad alguna. No obstante, como aún recuerdo el dolor que es estar enfermo, jamás digo que alguien está exagerando si me dice que siente dolor producto de alguna dolencia. Puedo pensar que el dolor es soportable, sin embargo, nunca digo que lo está exagerando. Yo ahora casi no siento dolor. Incluso si me hago alguna herida, no me doy cuenta. Si veo que sangro, recién me doy cuenta que tengo algún rasguño. No me percato de la herida porque casi no siento dolor. Hace algún tiempo, me herí el talón al rozar una esquina puntiaguda en mi habitación. Pero no me di cuenta de ello. Estaba sangrando. No obstante, no lo supe hasta la mañana siguiente cuando vi sangre en mi sábana. Me desperté y me sorprendí al ver sangre en la sábana. En ese momento vi que me había cortado el pie, pero antes ni siquiera me había dado cuenta de ello. Bueno, les doy otro ejemplo. Suponga que usted, hermano, regresa tarde del trabajo a casa y cuando su esposa le pregunta por qué llega a esa hora, le responde bruscamente. Si se pusiera en el lugar de su mujer, seguro que entendería lo triste y decepcionada que se podrá sentir por esa respuesta tan tosca. Ahora bien, si la esposa se pusiera en el lugar del marido, podría entenderlo. El marido comprendería que viene cansado del trabajo o que ha tenido un mal día y por eso está de mal genio. Procuraría ayudarlo y alentarlo en vez de discutir con él. Sucede lo mismo con el esposo. A pesar que usted, varón, haya tenido un mal día en el trabajo, si pensara en todo lo que ha hecho su esposa en casa durante el día, en la deliciosa cena que le ha preparado y lo tarde que lo ha esperado despierta, entonces le hablaría con amor y gentileza. Le daría las gracias por la cena que le ha preparado aunque sea lo último que quisiera comer. Hermano, si su alma acciona de acuerdo a valores y principios buenos, poniéndose en el lugar de la otra persona, habrá paz en el hogar. Funciona de la misma manera cuando ve los errores de otros. No los juzgará ni los criticará preguntándose por qué son así o por qué hacen eso o aquello. Deberá entenderlos pensando que debe haber una razón para ello y que ni usted ni los otros son perfectos. Si tan solo pudiera comprenderlos, podría perdonarlos y ser considerado cuando alguien cometa un error o se equivoque. Si tan solo pudiera entender las circunstancias y el contexto de otros, podría aceptarlos y tendría paz con todos. No tendría odio, ni rencor, ni resentimiento alguno. Si siempre piensa bien de los demás, aun si alguien lo ha herido, no le guardará rencor. Más bien, lo perdonará, lo amará y lo ayudará. Acabo de mencionarles el ejemplo de la pareja de esposos. Si uno de ellos tiene un buen corazón, podrán vivir en paz. Si el marido piensa que su esposa es realmente buena y servicial, no herirá sus sentimientos y será un buen esposo. No obstante, si cree que su esposa debe servirle y obedecerle porque ese es su deber y toma todo por concedido, entonces la tratará mal. Debe ser consciente de esto. Ambos cónyuges deben entenderse el uno al otro. Ambos deben ser humildes y servirse mutuamente. Si ambos lo hacen, su hogar será como vivir en el paraíso. No habrá discusiones. Vivirán en paz. Vivirán para hacer feliz a su cónyuge. Ahora bien, si solamente uno hace esto, no podrá decirse que su hogar es como el paraíso. Solo lo será si ambos lo hacen. Los niños que se crían en esa clase de entorno no se desviarán del buen camino. Hermano, si ve familias con hijos problemáticos, los padres son los responsables. Los niños que se han criado en familias funcionales donde los padres no han peleado sino que han vivido en paz, no se perderán. Hermanos, yo los observo detenidamente. Los niños no son los problemáticos. Ellos son buenos. Lo que sucede es que reflejan el entorno familiar y el comportamiento de los padres. Si los padres aman a Dios, oran y viven una correcta vida cristiana, los hijos también lo harán. No se olvide, sus hijos harán lo que le ven hacer a usted. Hermanos, desde la fundación de esta iglesia hemos enfrentado varias pruebas. ¿Recuerdan el año 98 y 99? Fue una prueba muy fuerte. Sin embargo, jamás le dije a mi esposa ni a mis hijas la carga que sentía. Nunca les mencioné el dolor por el que estaba atravesando. ¿Saben por qué? Porque no quería que mi familia llevara ese dolor ni esa pena. De alguna u otra forma lo pudieron percibir de forma indirecta porque también los afectó. No obstante, repito, jamás se los manifesté. Nunca les dije que era mucha carga para mí. Tan solo la sobrellevé con fe, paciencia y amor. Era algo que tenía que enfrentar solo, orando a Dios, recibiendo su dirección y obedeciendo su voluntad. No puse la carga en otros ni en mi familia. Mi esposa sentía mi dolor y me preguntaba cómo podía ayudarme. Yo siempre le respondía que no se preocupara por mí, que se enfocara en la oración, en guiar la oración diaria en la iglesia. Si le transmitía parte de mi carga, eso iba a afectar la obra del reino de Dios. Les comento algo personal. Cuando estuve enfermo por siete largos años, tuve problemas con algunos miembros de la familia de mi esposa porque no podía ganar el suficiente dinero para mantener a mi familia. Me malentendieron. Pensaron que era un holgazán y que no quería trabajar. En ese entonces, les tenía rencor a todos ellos. En realidad, no era algo agradable el estar enfermo. No obstante, luego que Dios me sanó de toda enfermedad y llegué a experimentar en mi propia vida el inmenso amor del Señor Jesús, todo el odio que tenía simplemente se desvaneció. Y no me tomó mucho tiempo. Tan solo me propuse obedecer la palabra de Dios que me mandaba amar, incluso a mis enemigos. Y ellos, en realidad, no eran mis enemigos. Y como llegué, repito, a comprender el amor del Señor, que incluso murió en la cruz por mí, todo ese odio y resentimiento desaparecieron. Me dije a mí mismo, si Jesús, siendo inocente y sin culpa, murió por mis pecados, ¿cómo era posible que yo, siendo un vil pecador, pudiera odiar a alguien? Como ya les dije, todo ese odio se desvaneció y vi la situación desde el punto de vista de la familia de mi esposa y no de la mía. Me puse, como dice el refrán, en sus zapatos. Pensé como si fuese el hermano mayor de mi esposa. Así entendí que si no hubiera aceptado al Señor Jesucristo como mi Salvador, yo hubiera reaccionado de la misma forma. Pude comprender por qué me habían odiado. Yo había hecho sufrir a su hermana menor. En ese instante, el odio que sentía se transformó en amor. Ellos hicieron lo que hicieron porque amaban a su hermana. Y reaccioné. En realidad, ni siquiera me odiaban a mí. No era algo personal. Si yo hubiera tenido un buen empleo y hubiera ganado un buen sueldo, nada de eso hubiera ocurrido. Así que, en la medida en que cambié mi forma de pensar y mis sentimientos hacia ellos, no hubo ya razón alguna para que les guardara rencor ni resentimiento. Más bien, les estuve agradecido porque, a raíz de ello, pude reflejar mis emociones y mis sentimientos en la palabra de Dios. En ese momento, todo el odio que sentía en mi corazón, reitero, desapareció y se transformó en amor y comprensión. Hermanos, si conocieran el amor del Señor Jesús, quien fue crucificado por cada uno de nosotros y la gracia de Dios, podrían amar incluso a sus enemigos. Dios les dice que debe amar a sus enemigos. Sin embargo, hay algunos que aún odian a quienes no son sus enemigos. Me pregunto, ¿qué clase de corazón tienen? Dicen que creen en Dios, que aman al Señor, pero tienen esa clase de corazón mezquino y egoísta. Esto mismo sucedió con Esteban. Esteban les hizo ver a los judíos la maldad que había en sus corazones por oponerse a la voluntad de Dios. No obstante, se ofendieron y lo apedrearon hasta matarlo. Esteban solo dijo la verdad. Quería que todos ellos fueran salvos. A pesar de ello, lo mataron. Hechos capítulo 7, versículo 60, narra el episodio. Y dice así, Y puesto de rodillas, se refiere a Esteban, clamó a gran voz, ¡Señor! No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí, cuando se menciona durmió, quiere decir que murió. La Biblia señala que durmió porque Esteban no ha muerto por la eternidad. Su espíritu y su alma son salvos. Únicamente su cuerpo volvió al polvo de la tierra de donde fue formado. Además, ese mismo cuerpo resucitará cuando el Señor regrese otra vez. Resucitará en un cuerpo espiritual y será llevado al cielo. A pesar que estaba siendo apedreado, siendo inocente y no habiendo cometido delito alguno, Esteban no guardó rencor ni odio a quienes lo estaban lapidando. Más bien, oró por ellos. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hay entre ustedes algunos a quienes Dios ha sanado al instante y en forma completa. Sin embargo, hay otros cuya sanidad ha requerido tiempo e incluso otros que han sanado en forma parcial. Hay quienes han padecido varias dolencias y Dios los ha sanado solo de un par de ellas. A otros los ha sanado de cuatro o cinco enfermedades. Tal vez se pregunte, ¿por qué Dios ha sanado a algunos totalmente, mientras que a otros en forma parcial e incluso a otros no los ha sanado del todo? Una pregunta, ¿el relato de Esteban los ha conmovido? Si los ha emocionado e incluso si han llorado es que han sido sensibles a lo narrado en el pasaje. Tienen un buen corazón. Si son sensibles al dolor ajeno, pregunto, ¿podrían odiar a alguien? Sería algo absurdo hacerlo. Hermano, si tiene esa clase de buen corazón, si no tiene odio ni pecado, Dios lo podrá sanar de toda enfermedad. Los que aceptan el Evangelio, los que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador, tienen este buen corazón. Una pregunta, ¿cuántos quisieran tener esta clase de corazón puro y bueno como el de Esteban? Por eso, Dios le dio esa clase de poder a Esteban y pudo manifestar milagros y prodigios en el nombre del Señor. Y Dios le dará también ese mismo poder a los que tengan el mismo corazón de Esteban. Hay siervos de Dios en esta tierra que reflejan, tal cual lo hizo Esteban, el corazón de Dios y del Señor. Retomando la prédica, cuando digo que debe comprender a alguien, no quiero decir que deberá encubrir sus faltas o decir que es una buena persona siendo alguien malvado. Deberá diferenciar lo bueno de lo malo por la palabra de Dios o dejar que otros se den cuenta de su maldad y entonces aconsejarlos. Les comento algo. Los que me envían cartas, por favor piensen bien antes de remitirlas. Si usted es de los que me escriben mensajes mencionando por nombre que tal o cual hermano o hermana ha hablado mal de mí o ha hecho esto o aquello, le digo algo. Así no glorificará ni agradará a Dios. Digamos, a modo de ejemplo, que usted me escribe comentándome de alguien a quien aprecia mucho. En ese caso, yo asumo que usted ha aconsejado y ha orado por esa alma. Una pregunta, ¿usted ora por las almas que están a su cargo, por sus amistades, por otros hermanos de la congregación y por su familia? Hermanos, yo leo las cartas que me remiten, así que, por favor, envíenme buenas noticias, testimonios de sanidad y de bendición o de avivamiento en la iglesia. Y les pido, por favor, que sus cartas sean breves. No dispongo de mucho tiempo para leerlas. Como les estaba diciendo, no deberá odiar ni despreciar a otros porque tienen maldad en sus corazones. Incluso cuando aconseje, hágalo con amor, esperando que esa alma pueda arrepentirse y cambiar. Aún si le llama la atención o corrige a alguien, deberá hacerlo con amor. No deberá limitarse solo a reprender o amonestar. Deberá, repito, hacerlo con amor. Jamás lo haga con ira o enfado. Si usted educa a sus hijos de esta manera, nunca se desviarán del buen camino. Más bien, siempre lo amarán y le estarán agradecidos. Los que tienen esta clase de corazón podrán orar aún por aquellos que los insultan, odian o maltratan. Con esto concluyo el mensaje. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy hemos continuado compartiendo la forma en la que podrá hacer que su parte almática opere o accione de acuerdo a la verdad. Hermano, créame cuando le digo que si llega a transformar las áreas negativas de su alma en positivas y verdaderas, todo le irá bien. Y Dios lo prosperará y bendecirá abundantemente. Las cosas no le van bien porque su alma reacciona en base a esos sentimientos negativos y egoístas que lo llevan a querer sacar provecho de todo y de todos. Sin embargo, incluso si al principio le puede parecer que obrar o reaccionar en forma espiritual, no le será de beneficio alguno o que no resultará algo bueno. De todo ello, le puedo asegurar que, al final, Dios lo prosperará y lo bendecirá. ¿Sabe por qué? Porque usted será uno con el Padre y Dios obrará a través suyo. No obstante, si sigue la parte engañosa y negativa de su alma, Dios no podrá obrar. Podrá irle bien al principio, pero el resultado final no será bueno. Así que, por favor, hermano, hermana, actúe siguiendo la parte buena de su alma. Es decir, piense, sienta y reaccione en forma buena. No importa la situación ni las circunstancias. Piense, sienta y reaccione en forma buena. Ahora bien, a veces podrá hacerlo y otras veces no podrá. Por eso, deberá orar intensamente y Dios lo fortalecerá en la medida en que ponga todo su esfuerzo por lograrlo. Deberá ser constante en ese proceso de transformar el funcionamiento de su alma en genuino, bueno y positivo. Deberá examinar sus pensamientos, sentimientos, palabras y comportamiento en su vida diaria. Y una vez que llegue al nivel del espíritu, fácilmente podrá controlar sus pensamientos y sentimientos. Como su espíritu será quien domine su alma y su cuerpo, podrá controlar todo lo que decida en su mente. Si no desea pensar en algo, no lo hará. Incluso podrá evitar sentir olores, dolor o aún ruido si se decide hacerlo. Yo, por ejemplo, cuando era colegial, era tan sensible al ruido que incluso el sonido de las manecillas del reloj me distraían e impedían que me concentrara. Sin embargo, ahora, a pesar que haya ruido, si me decido a no oírlo, pues no lo hago. Lo mismo sucede con los olores. Incluso si hay un fuerte olor en el baño, si me decido, no lo percibo. Hace mucho tiempo yo debía envolver el reloj en una gruesa frazada para no escuchar el sonido de las manecillas y así poder dormir. Pero luego que llegué al nivel del espíritu, ya no me preocupé por los olores ni por el ruido. Aún si alguien me hinca o golpea, si controlo mis pensamientos, no siento dolor alguno. Se imaginan lo feliz que serían si pudieran hacer lo mismo. Si tiene dominio sobre su mente, incluso gozará de buena salud, sanará rápidamente de toda enfermedad leve. Y si llega a la plenitud de la medida de fe, esto es, al espíritu completo, podrá controlar sus sentidos. Hermano, usted tiene resentimiento y se siente incómodo si se cruza con alguien que no le cae bien o si enfrenta una situación que no es de su agrado porque tiene en su alma áreas negativas y nocivas. Si tiene dominio sobre sus pensamientos y sentimientos y su alma acciona, solo en base a la verdad siempre estará gozoso y agradecido por todo y en todo. Tal cual enfatiza la palabra, si permite que el espíritu controle su mente, tendrá vida y paz. Además, si continúa orando y se esfuerza por hacer que su alma funcione en base a la verdad, al final cambiará y tendrá pensamientos solo verdaderos y espirituales que agradan a Dios. Es decir, podrá controlar sus pensamientos y sentimientos a su gusto. Hermanos, espero que a través de este mensaje identifiquen la forma en la que su alma está funcionando y que, a partir de ahora, puedan discernir todo lo que vean, oigan y sientan únicamente por la verdad. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que lleguen a desechar toda mentira y falsedad de su alma y solo piensen en todo lo que es bueno, edificante y agradable para Dios. Ahora, oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio, obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre. Si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad. ¡Fuera! Toda enfermedad contagiosa. ¡Fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. ¡Fuera! En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. ¡Quema! Con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. ¡Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca! ¡Sana! Todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales. ¡Fuera! Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire. ¡Fuera! Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división. ¡Fuera! Que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa. Que la luz de tu espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor. Y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre. Y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes. Y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias Padre, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.